Bienvenidos a este episodio número 119 de detalles en el cual es uno de esos episodios en los cuales quiero que ustedes se relajen y olvídense de todo el estrés de la programación y quiero dedicarlo más que todo para que crezcamos un poco personalmente o sea no como desarrolladores no crea que crezcamos como personas. Hace un par de días yo estaba en TikTok y de repente me salió un video que era un repost de a saber quién pero hablaba sobre la ansiedad de los programadores y me dije oh bueno eso es un excelente tema para hablar al respecto yo anoté varios puntos que se decían en el video desafortunadamente como era un repost no tengo la fuente original para pues darle crédito respectivo pero hay muchas cosas interesantes de las cuales se mencionó y yo quiero vertir mis opiniones mis palabras que no están scripteadas simplemente quiero darles mis opiniones al respecto. Bueno antes de comenzar nuevamente gracias a todos los que me escuchan que comparten este podcast que hacen posible que lleguemos al episodio 119 el día de hoy. Recuerden solo un pequeño anuncio ya hay varias secciones de Next del nuevo curso que estamos grabando ya están disponibles para la gente que tiene la suscripción de Detalles Pro y de nuevo a las personas que ya tienen ese curso en Udemy el curso va a ser reemplazado cuando esté regrabado en su totalidad que para eso puede faltar uno o dos meses porque es mucho trabajo que hay que cambiar. Y para las personas que tienen el curso en detalles eventualmente ustedes van a tener las dos versiones la versión anterior que es todavía vigente hoy en día no le vamos a poner legacy porque todavía sigue siendo vigente y la versión nueva que trabaja con el directorio app. Bueno suficiente publicidad vamos a desarrollar el tema básicamente lo que quiero enfocarme es en el tipo de ansiedad que nosotros podemos sentir como desarrolladores y básicamente todo esto empieza de varios puntos. Por ejemplo no sé si a ustedes ha pasado pero posiblemente ustedes tienen unos compañeros de universidad tuvieron unos compañeros del colegio que también estudiaron lo mismo que ustedes y tal vez uno de ellos tiene un gran algún puesto en una de esas empresas de Google Amazon o una gran empresa en su país y él está ganando un montón de dinero basado en lo que hace y pues es indiscutible sentirse pues que uno no está haciendo nada con su vida. De que uno fracasó de que uno sigue siendo junior y que él pues ya pues tiene la vida resuelta es normal sentirse así y está bien es 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 está bien sentirse de que nosotros nos hemos llegado a un punto donde hay otras personas que aparentemente les está yendo mejor y es normal así siempre es no tenemos que compararnos directamente contra ellos a pesar de que sean ejemplos directos y también tengo otro episodio en el cual hablaba al respecto. Pero de nuevo nosotros puede ser que sigamos siendo junior que estemos sufriendo todavía con tratar de ver cómo hacemos este hola mundo o hacer funcionar este software que me pidieron y todavía no funciona y me está costando salir adelante es normal esto es súper súper común no son los únicos que ustedes están pasando por eso. Muchas personas y me incluyo todos pasamos por ese tipo de frustración ser desarrollador de software es difícil y sobre todo es aún más si decidimos añadirle esta capa extra de complejidad que es estarse comparando con otras personas. Y recuerden que con nosotros somos desarrolladores de software es muy fácil estar viendo y compararse con otros desarrolladores de software no necesariamente nuestros compañeros de colegio o universidad porque nuestro trabajo principalmente consiste en crear algo que las demás personas van a ver ya sea proyectos open source y uno dice pues yo nunca participo de ningún proyecto open source o hacer una aplicación tipo Twitter Facebook Instagram todo eso y yo nunca he creado nada por el estilo y jamás voy a tener una aplicación así de grande. Y eso está bien o sea no tienen que ser un desarrollador de Google no tiene que ser un desarrollador de Apple no tiene que ser nadie así ustedes están bien como están su camino va a radicar en ir mejorándose a sí mismo ir mejorando su conocimiento y aunque ustedes no quieran hacerlo si ustedes siguen trabajando en esto digamos que de 8 a 4 en su jornada laboral ustedes van a ir mejorando nadie nadie les pide a ustedes que tienen que salir de trabajo y ser programadores olvídense de todos los demás ser programadores la vida y es lo único que ustedes van a hacer por el resto de sus años cosa que no es cierto hay personas que les gusta programar después del trabajo yo me incluyo pero realmente ahora ya es muy difícil poder hacer algo así pero de nuevo es normal hay personas que les gusta programar después de trabajo hay otros que no hay otros que solo quieren ok yo voy de 8 a 4 ya salgo yo no quiero saber nada del trabajo no quiero ser nada de programación prefiero ir a jugar videojuegos pasarlo con la familia ir a jugar fútbol eso es normal hay varios tipos de ansiedades que estos pensamientos nos llevan hay una ansiedad técnica en la cual habla de que nosotros empezamos a dudar de nuestra capacidad que nosotros no somos lo suficientemente buenos que nuestro código no es no tiene la calidad esperada o que nuestro código es en pocas palabras o entre comillas tonto Jordan Peterson es un psicólogo canadiense que dijo una vez la experiencia es el mejor maestro y las peores experiencias son las que enseñan las mejores lecciones y eso se aplica en la programación el desarrollo de software y en cualquier cosa que es relacionada a este ámbito como en otros ámbitos de la vida no pero recuerden estamos hablando pues de cosas relacionadas al desarrollo entonces es como que nosotros empecemos a nadie va a entrar en el universo del desarrollo y todo le va a salir bien o va a saber todo es normal fracasar es normal no saber y solo quiero plantearles a ustedes un par de ideas en este momento primero no esperen a que ustedes sean lo suficientemente hábiles o 100% capaces de hacer algo porque es muy difícil determinar en qué punto eso va a ser posible es decir ustedes pueden que tengan un proyecto que tal vez quieren desarrollar por ejemplo una aplicación móvil un sitio web un servicio algo que puede generarles algún tipo de revenue o de ingreso a ustedes o bien simplemente una idea que ustedes quieren hacer para que el mundo lo pruebe y se disfrute disfrute la aplicación porque eso es algo divertido de hacer también pueden verlo de esa manera pero sea como sea puede que si nosotros nos sentamos ay no pero es que yo no soy lo suficientemente bueno no tengo esa capacidad técnica todo el mundo habla de amazon web services yo no lo puedo desplegar ahí todo el mundo habla de que esto tiene que estar basado en contenedores y kubernetes y yo no sé nada de eso es normal nadie aprende o sea nadie nace aprendido todo el mundo va aprendiendo en su camino basado en la experiencia posiblemente al inicio tú digas wow pero es que es demasiado lo que nosotros tenemos que hacer no importa o sea empecemos a hacerlo ya y tratemos de empezar desde lo más pequeño posible 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 lo más pequeño para hacer esa gran idea que nosotros queramos o tenemos es ok como hago el hola mundo en la plataforma donde quiero desplegar mi aplicación y por ahí va tratemos de ir desde lo más pequeño posible e ir creciendo nosotros tenemos ya sea en estos conceptos de o proyectos que nosotros queremos hacer o en nuevamente aplicaciones o trabajos que se nos piden hacer en la empresa empecemos desde lo más pequeño cuando nosotros vayamos haciendo muchas cosas pequeñas eventualmente eso se va a ir acumulando y va a ser algo significativo algo grande al final a ver tú no vas a empezar a crear el siguiente twitter no vas a empezar a crear el siguiente youtube está bien pero nuevamente empecemos desde ese hola mundo desde colocar un botón de like desde ese botón de cómo subir un vídeo o sea algo o sea desde lo más básico y ustedes van a ir viendo desde que poco a poco conforme van aprendiendo a experimentando van a ir creciendo cada vez que ustedes experimentan y aprenden ustedes crecen el desarrollo de software toma tiempo ustedes no van a ser senior de la noche a la mañana puede que ni siquiera quieran ser senior de ustedes en primera instancia y eso está bien no tienen que ser nuevamente no tienen que buscar ser el mejor programador del mundo ustedes no tienen que buscar ser el mejor programador del mundo el siguiente el siguiente Mark Zuckerberg que va a tener su empresa multimillonaria que salió de la nada ustedes no tienen que ser esas personas ustedes simplemente tienen que enfocarse en ser la mejor versión de ustedes mismos nuevamente puede que después del trabajo ustedes no quieran programar no programen no están obligados a hacerlo no están obligados a de nuevo ser el mejor en lo que ustedes hacen sean mejor en ser ustedes mismos eso es lo más importante recuerden que para ustedes puede que ser desarrollador de software sea solo un trabajo y de nuevo eso está bien para mí a mí en lo personal me gusta mucho cuando puedo trabajar en mis propios proyectos como programador me gusta hacer esto pero eso en general no puede no no puede o puede que no sea el común denominador de todos los desarrolladores de software y eso está bien a muchas personas que les gusta jugar fútbol jugar videojuegos dedicar mucho tiempo a la familia simplemente no hacer nada escuchar música leer libros simplemente salir a caminar ver qué hacer salir con amigos eso está está bien no hay ningún requerimiento que diga de que ustedes saliendo del trabajo todavía tienen que regresar a seguir mejorando 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 o sea no hay nadie no está escrito eso en ningún lugar ustedes si quieren seguir estudiando programación adelante ustedes son libres de hacer eso nuevamente muchas personas para muchas personas programar es un simple trabajo así como hay carpinteros que les gusta hacer sus propios muebles cuando salen de trabajar hay otros carpinteros que simplemente salen de trabajo ojo ya no quieren hacer nada más y eso de nuevo está bien no todos somos iguales no todos nos gusta ni apasiona lo mismo ni al mismo nivel de intensidad entonces cada uno de nosotros tiene que buscar realmente lo que nos haga feliz y obviamente si nosotros queremos ser desarrolladores de software o somos desarrolladores de software pues hagamos lo mejor que podamos en el tiempo que nosotros estamos designando para trabajar con él nuevamente software de velo pero ser desarrollador de software es un trabajo así nada más es un trabajo si ustedes les gusta hay gente que todavía siente su trabajo como un hobby eso también está bien recuerda que ser desarrollador de software no es igual a tener el mejor o ser el mejor del mundo nosotros no vamos a ser el mejor desarrollador del mundo para poder entrar en Apple, Amazon, Google, Uber y otro montón de plataformas enormes no tenemos que hacerlo ni siquiera ni siquiera o sea si pensáramos en que todo el mundo tiene que aterrizar en esas empresas para ser feliz nunca nadie o sea la mayor parte de nosotros el 99% serían infelices porque no va a lograr entrar en él hay personas que van a aplicar hay personas que van a fracasar hay personas que lo van a aplicar y van a lograrlo y hay muchas personas que ni siquiera les interesa entrar ahí y eso está bien de nuevo no tenemos que entrar ahí para ser felices no tenemos que dedicar la vida entera ni el alma a esto ni todos los años que nos quedan de vida a esto porque de nuevo es un trabajo puede que sea tu hobby y tu trabajo pero si lo ves como un solo trabajo pues eso está bien ahora nada de lo que hagas después del trabajo debe hacerte sentir mal si no es programar y programar por ejemplo yo conozco personas que salen de trabajar y lo que o sea de desarrollar de software y lo que hacen es ir a hay unas cosas aquí se llaman escape rooms y que son como lugares donde uno va y se pone como a abrir llaves y tratar de encontrar o resolver el misterio o hay otras personas que simplemente se van a comer se van a caminar se van a tomar café se van a olvidar de todo y eso está bien de nuevo nadie los obliga a ustedes a que saliendo de trabajo tengo que seguir estudiar 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 programar 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 no es así de nuevo mi recomendación trabajen y en aprovechar el máximo el tiempo que ustedes designan para programar a mí de nuevo me encanta programar y aprender y es algo que hago cuando también tengo tiempo libre y también es mi trabajo que básicamente es eso es lo mismo o sea básicamente eso es mi trabajo aprender programar programar y aprender programar y así estoy y me encanta hacer esto cuando tengo tiempos libres programo cosas personales y también pues esto ha ido cambiando durante los años nadie allá afuera debe hacerte sentir mal por no querer ser el senior más senior de todos los senior developers que existen en el mundo o ser el senior más senior de la empresa puede que tú de nuevo nunca quieras salir de junior y eso está bien para qué quiero ser un senior y veo pero si yo siendo junior meto las patas borro la base de datos no es mi culpa porque hay un senior que revisó eso o sea digamos que me pagan bien estoy feliz porque quiero porque tengo que buscar ser un senior no es obligatorio no es obligación de nuevo si ustedes quieren trabajen para lograrlo si no quieren hagan su mejor esfuerzo en el tiempo que ustedes dedican punto yo no estoy diciéndoles no me malinteres interpreten yo no quiero que ustedes sean mediocres todo lo contrario quiero que ustedes cada vez sean la mejor versión de ustedes mismos y eso es algo que me encanta de mi trabajo que yo trabajo para hacerlos crecer y eso es algo que no tiene precio para mí es lo mejor del mundo créanme que gracias a este trabajo al saber de que logro a compartir lo que lo poco que sé y ayudo a crecer a personas he rechazado muchos trabajos que honestamente si yo no hubiera conocido este lugar hubiera me hubiera muerto de ganas de trabajar pero de nuevo saber que ustedes van a crecer con esto para mí es lo mejor del mundo y de nuevo esto es mi punto de vista puede que para otras personas no sea así y eso está bien de nuevo hay otro tipo de ansiedad técnica que eso creo que ya lo había mencionado anteriormente en el podcast pero de nuevo estoy tratando de hacer esto basado en unos puntitos que anoté por acá de ese video de tiktok más otras palabras que se me ocurrieron por acá regresando al tema de la ansiedad hay otra ansiedad técnica que se da más fuerza cuando somos junior developers y se nos asigna hacer algún tipo de tarea esa tarea puede ser monumental el código es ilegible no comprendemos ni papa el código es rarísimo no sabemos si la solución que podemos dar es viable o válida o peor aún a saber si lo puedo hacer y eso está bien nosotros estamos empezando somos juniors estamos creciendo no piensen que cuando ustedes salen a la universidad o si nunca fueran a la universidad y van a un trabajo a ustedes los contrataron por sus habilidades y ustedes obviamente yo no le digo mientan en su currículum nada de eso ustedes saben que pusieron en su currículum y tienen que respetar lo que ustedes pusieron en su currículum si ustedes los pusieron a programar en un lenguaje que ustedes no dijeron en su currículum eso está bien porque quiere decir que van a aprender y vamos a mejorar y así vamos poco a poco creciendo que tal si nosotros preguntamos a otros desarrolladores y esos desarrolladores piensan que somos tontos o no somos lo suficientemente inteligentes para resolverlo y eso es un miedo común que siempre se tiene pero esos pensamientos usualmente se desvanecen cuando damos cuenta que hay personas que están dispuestas a ayudarnos nosotros como juniors tenemos que comprender de que no sabemos nada o sea no sabemos literalmente no sabemos nada cuando entramos a un nuevo puesto de trabajo cuando vamos a una nueva empresa cuando entramos en un lugar que es totalmente desconocido a un mundo totalmente ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra zona de confort da miedo da ansiedad nosotros vamos a tener muchas muchas preocupaciones y preguntas tontas entre comillas en nuestra cabeza nota nota que de aquí voy a mencionar preguntas tontas y la palabra tonta nadie no quiero que se ofendan nada más es que hacemos referencia a que podemos sentir eso pero realmente si uno quiere aprender no existe una pregunta tonta por más ilógica que le parezca esa pregunta a un señor de velo pero a una persona con experiencia quiere decir que esa persona realmente quiere aprender y no debe ser considerada una pregunta tonta pero de nuevo saben que eso está bien tener esas preguntas está bien nosotros no sabemos todo y nunca vamos a saber todo y es normal nuevamente muchas veces nosotros vamos a investigar a entrar en stack overflow a ver foros de internet y para tratar de resolver esa tarea que se nos hace ignorar nuevamente como juniors y también eso pasa como seniors vamos a terminar generando un código que no hace nada y no funciona y no resuelve el problema saben que esto está bien porque nosotros estamos mejorando y aprendiendo claro nuevamente no quiero caer en el concepto de la mediocridad pero conforme ustedes van preguntando conforme ustedes van mejorando y van haciendo ejercicios ustedes van creciendo crecer lo que termina es que ustedes sean capaces de responder esas preguntas entre comillas tontas más fácilmente recuerda que en la la programación en general es algo repetitivo es algo repetitivo es algo que cuando ustedes lo aprenden ustedes van generando como una memoria fotográfica yo no digo de que ustedes sepan cómo se genera la fecha actual en javascript o en java o en swift o sea yo no estoy diciendo que ustedes se van a memorizar eso si lo hacen de vez en cuando pero lo que pasa es que cuando ustedes lo hacen una vez ustedes ya tienen una idea de cómo luce el código y ustedes ya van a saber qué buscar eventualmente tanto que ustedes lo hacen no van a ocupar buscar referencias ni documentaciones ustedes ya lo tienen en su cabeza pero lo que voy es que después de que ustedes resuelven un problema ese problema forma parte de su experiencia los senior developers no son más que personas que tienen una gran cantidad de soluciones a preguntas tontas eso es básicamente todo y a la vez conforme ustedes van creciendo y van creciendo como desarrolladores junior llega un punto donde ustedes esas preguntas tontas dicen wow ya sé cómo se resuelve esto y no lo vuelven a preguntar porque ya saben la respuesta de nuevo la primera pregunta que nosotros hacemos siempre va a ser considerada tonta por alguien y es normal y eso está bien que nosotros sintamos que es una pregunta tonta el problema está como nosotros siendo digamos senior o una persona que sabe la solución o que tiene la solución maneja eso porque de nuevo si la persona quiere aprender no existe una pregunta tonta entre más preguntas tontas hagamos o sea que realmente las queremos aprender significa que no sabemos y queremos mejorar y vamos por un buen camino no preguntar por miedo es peor que a que te pongan a hacer algo que obviamente no tiene la menor idea de cómo hacerlo que simplemente preguntar y que alguien te apunte en la dirección correcta dependiendo de la persona puede que la persona te diga ok mira tienes que irte por aquí y esos son los macro pasos que tienes que hacer para lograrlo hay diferentes formas de ayudar a la persona si ustedes son un signo de ver o pero una persona que sepa cómo resolverlo y quieren ayudar al desarrollador lo mejor que se puede hacer es darle estos pasos para que la persona vaya investigar estos pasos para que la persona vaya investigando y aprendiendo ellos esto va es indiscutible que esto va a generar frustración en estos tipos de desarrolladores junior o nuevamente esto lo vivimos todos pero eventualmente conforme ellos vayan saliendo de esas dudas y vayan logrando esos pequeños pasos la satisfacción de haberlo logrado por la por cuenta propia esa satisfacción vale mucho la pena y nuevamente esos estos pasos posiblemente van a fracasar van a fracasar muchas veces en hacerlos y de repente el desarrollador va a regresar a hacer otras preguntas entre comillas tontas y de nuevo tratemos de guiarlos para lograr que ellos vayan creciendo por ejemplo cuando nosotros empezamos digamos que en la programación siempre siempre esto es un ejemplo típico cuando nosotros empezamos en la programación se nos y se nos pedía imprimir y sabes que imprime hola mundo 10 veces seguramente lo primero que nosotros hicimos fue copiar y pegar 10 veces esa línea de código y después nos dimos cuenta de que se podía hacer con un ciclo y luego nos dimos cuenta que se podía hacer con un ciclo de una mejor manera y luego nos dimos cuenta que se podía hacer de x y 20 mil formas más pero al inicio la primera solución que se nos dio o nos dio la cabeza es copiar y pegar este código 10 veces interesante y así vamos aprendiendo estoy seguro de que ustedes gracias a su expertise ya no van a imprimir ese hola mundo 10 veces copiando la línea 10 veces ahora ustedes ya tienen una serie de experiencias que los van a hacer seniors en imprimir un hola mundo no un hola mundo 10 veces o la cantidad de veces que ustedes necesitan pero de nuevo un senior developer no es más que una persona que a lo largo de su trayectoria ha respondido muchas preguntas tontas que eventualmente crecieron para hacer la experiencia que tiene y como usamos ciclo por ejemplo si se lo preguntan a un junior no tengo la menor idea que es eso si se lo preguntan a una persona que tiene muchos años de trabajar en otra empresa que es considerado un senior en otra empresa y le preguntan hey que es ciclo cómo podemos utilizar en nuestro proyecto no tengo la menor idea le va a decir esa persona pero no se supone que es un senior si pero ese senior no cae en su repertorio de experiencia no tiene eso entonces de nuevo no se sientan mal por no saber es normal no saber y eso está bien ahora recordemos que la programación no es más que una serie de procesos repetitivos ustedes se van a enfrentar al mismo problema una y otra y otra vez por ejemplo hay que insertar en bases de datos cuántas veces han insertado ustedes en bases de datos miles yo no sé no puedo contar ni siquiera se me ocurre a dar un número porque han sido tantas veces que no sé cuántas veces decir y ese problema se ha resuelto una y otra y otra y otra y otra vez nuevamente eso es lo que va haciendo un senior que es esa experiencia la experiencia es que hace quien hace un senior de nuevo es normal no saber no hay preguntas tontas si ustedes lo que quieren realmente saber es normal estar cansado de buscar una solución es es cansado no encontrarla también eventualmente tú la vas a encontrar ya sea por tu cuenta o con la ayuda de alguien pero se traduce todo lo que ustedes están buscando se traduce a esa experiencia que necesitas para responder esa pregunta tonta que alguna vez pues eventualmente te mortificó cuando pasen los años esa pregunta tú la vas a volver a ver y ya ni siquiera lo vas a pensar ni siquiera lo vas a considerar como una pregunta tonta simplemente vas a hacer la solución lo importante que quiero dejar aquí es que no olvides de dónde vienen ustedes la primera vez que ustedes ocuparon ayuda y se estancaron y se frustraron y sintieron de que tomaron muchas malas decisiones en su vida posiblemente una persona llegó y les dio la mano y les ayudó con la respuesta recuerden que hay personas que van a venir después de ustedes hay otras personas que van a caerles con esas preguntas tontas que ustedes ya saben cómo responder tratemos de ayudarlos depende de cómo ustedes quieran ayudarlos pueden darle la solución directamente pueden orientarlos a que lleguen a su solución o pues en el mejor de los casos bueno mejor dicho en el peor de los casos simplemente no lo confundas ni lo pierdas si ustedes no saben la solución está bien no saber la solución aunque usted le diga pero se supone que usted es un senior está bien que ustedes no sepan ustedes no saben todas las tecnologías del mundo y ustedes nunca las van a saber porque es demasiado pero de nuevo vamos poco a poco a lo que voy es que sentir ansiedad en el desarrollo es normal es normal y es algo que ustedes se van a enfrentar es normal saber que nosotros vamos a enfrentarnos a un mundo que no conocemos y nos va a dar miedo es normal salir de la universidad y enfrentarse al ámbito laboral y no saber supuestamente yo sabía todo yo saqué puros as o puros diez o puros cienes voy al trabajo y se me pide hacer algo una integración con un grid y no tengo la menor idea de cómo llenar ese grid ni siquiera sé cómo hacer un sql o un query hacia la base de datos que ellos tienen ni siquiera sé la estructura de la base de datos ni siquiera sé cómo saber la estructura de base de datos ni siquiera sé cómo imprimir un hola al mundo en el lenguaje que me están pidiendo hacer entonces de nuevo es normal sentir eso y eso está bien nuevamente sean la mejor versión de ustedes no se comparen con otras personas es normal que haya personas que tuvieron ya sea suerte o el momento exacto que también puede ser traducido como suerte pero hay personas que tienen diferentes puntos de inicio nuevamente la experiencia ustedes la van a ir ganando conforme van a ir haciendo ejercicios y respondiendo preguntas tontas de nuevo a lo que quiero llegar con este episodio del podcast que es que pues traducírselos a ustedes de que es normal sean la mejor versión de ustedes sean esa persona que se les puede preguntar sean esa persona que es capaz de ayudar a otras personas y si ustedes no quieren ayudar a otras personas está bien lo único que yo les pido es no les estorben en su camino de aprendizaje imagínense qué doloroso sería si cuando ustedes estaban queriendo aprender alguien llegara y los guiara erróneamente por el camino que no es para que accidentalmente o voluntariamente les compliquen la existencia nadie a nadie le gustaría estar ahí entonces no seamos esa persona que entorpece el proceso de educación de otro porque de nuevo esa persona va a ir creciendo miren a mí me pasó de que muchas personas bueno no muchas pero varias personas que trabajaron conmigo fueron mis jefes eventualmente yo terminé siendo sus jefes y eventualmente yo decidí irme de esos lugares porque yo sentía que podía seguir creciendo o eventualmente frustraciones o problemas me llevaron a que tuviera que salir del lugar en fin de nuevo lo que a mí me ha hecho crecer profesionalmente ha sido esta serie de intentos fracasos éxitos logros software que he creado soluciones que he realizado y nuevamente a estas alturas muchas personas a mí me consideran como un gran senior pero la verdad es que yo no me considero ningún senior yo simplemente soy un desarrollador que sé lo que sé y que sé cómo poder aprender otras cosas eso es básicamente todo lo que sé y a lo que les quiero aterrizar para ir cerrando este episodio del podcast de nuevo no se comparen con otros ustedes traten de ser la mejor versión de ustedes que puedan sean mejor que ayer si ustedes saben que necesitan aprender algo aprendan ese algo si ustedes no quieren hacer nada después del trabajo está bien recuerden obviamente que somos adultos tenemos responsabilidades obviamente después de nuestras responsabilidades hagan lo que ustedes quieran con su tiempo nuevamente nadie los está obligando a que ustedes tienen que ser ese desarrollador súper senior que sabe todo porque nadie a ustedes nadie les va a pagar esas horas extra cuando se van allá afuera y ustedes deciden saben que ahorita son las 10 de la noche voy a estudiar hasta que el cuerpo aguante nadie les va a pagar esas horas más que ustedes mismos y van a ir creciendo de esa manera en fin a lo que quiero aterrizar es de nuevo está bien está bien no saber está bien no querer ser el mejor está bien pues simplemente conformarse con que después de mi jornada laboral yo quiero hacer las cosas que a mí me gustan eso está bien de nuevo mi recomendación al final es aprovechen al máximo el tiempo que ustedes dedican para hacer las actividades para cerrar este episodio recuerda que tú eres una persona única increíble totalmente diferente a mí diferente a todas las personas que te rodean no busques ser ellos buscas ser la mejor versión de ti mismo y bueno una vez dicho esto nos vemos en el próximo episodio de deeptags hasta la próxima